¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora, bienvenidos a este vídeo y en este vídeo va a ser algo muy sencillo y es cómo guardar el preset y cómo cambiarle el nombre al preset. Realmente es algo muy sencillo, pero yo sé que hay gente que no lo sabe hacer o les gusta más que les digan esto por medio de un vídeo, así que lo vamos a hacer. Antes de empezar este vídeo recuerden suscribirse a este canal, darle like a mi página de Facebook, serime en Instagram y todo esto porque realmente voy a subir bastante contenido de la Podgo, así que preparados. Listo, realmente es algo muy sencillo, ustedes ya después de haber guardado sus presets, listo, ya les gustó, editaron aquí, yo quiero que esto quede aquí, yo quiero que tener prendido el delay, tener prendido la reverb, todo lo que ustedes ya hayan hecho. Para guardar es algo muy sencillo, vean que aquí dice Save, pero señala este botón View y este botón Action, eso significa que los dos tenemos que oprimirlo al mismo tiempo una vez y aquí ya automáticamente nos sale la página para guardar. Aquí es importante, tenemos el tema de cambiar el nombre del preset, ¿Cómo cambia el nombre? Vean que este botón dice Character, o sea con este yo muevo la letra, con este yo muevo para la siguiente letra. Si ven, entonces aquí automáticamente ustedes le ponen el nombre que quieran, también les dice Cancelar, Quitar, o sea Cancelar es que ya no quiero guardar, entonces bueno, oprimimos los dos. Borrar es que voy a borrar esa letra, entonces básicamente se borró, digamos yo no la quiero borrar, le pongo Cancel y se canceló todo lo que hice. Aquí dice Destinación, entonces aquí les está diciendo a dónde quieren guardar, en el Set List de Usuario o en el Set List de Factory, esto luego lo van a checar, sin embargo lo más probable es que ustedes, yo digamos en ese momento estoy en el Set List de Usuario y aquí Factory son como los de fábrica, entonces yo lo tengo en Usuario, que es donde yo siempre estoy, donde hago los presets, entonces pues ahí está. Carácter, ya bueno, ya cuando ustedes tengan todo esto, simplemente guardan y ya, si guardan y ya, aquí voy a dejar mi letra, si le ponen Save y listo, apenas le pongan Save, literal, les va a salir acá y ya quedó guardado su preset. O sea, nadie lo puede eliminar, así ustedes cambian de preset o aquí movieron algo, si, digamos yo moví aquí, pero como ya está guardado en el 8B, entonces vean que cuando yo vuelva al 8B están las mismas configuraciones como yo lo tenía. Si, digamos, digamos un ejemplo, digamos el Gain, aquí yo lo muevo, empiezo a mover todo, pero apenas yo vuelva al B, vuelve a las configuraciones como estaba, porque todo esto que yo acabo de mover, si ven, lo muevo, hago lo que sea, pero como no lo guardé, pues no pasa nada, simplemente vuelvo y ahí vuelve la misma configuración. ¿Listo? Entonces ese es el guardado de la Podgo, espero les haya servido, les haya gustado y abajo en los comentarios, por favor, díganme si tienen más ideas para videos de la Podgo y claro que sí que los vamos a hacer. Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao.